La primera pregunta que te quería lanzar a raíz del tema de las amenazas, ¿está en riesgo la convivencia y la democracia? Yo creo que nos tenemos que replantear y reflexionar cómo hemos llegado hasta aquí. Y cómo un partido como puede ser Vox, un partido de la ultraderecha, que claramente nos expone todo un catálogo de políticas de odio, políticas de intolerancia, ha tenido tanta voz y tenemos una posibilidad de que incluso llegue al gobierno de la Comunidad de Madrid. Y obviamente la política de odio y la política del ruido y la confrontación al final va calando y va calando en nuestra vida cotidiana, que al final es la convivencia entre los madrileños y madrileñas. ¿Entonces está en riesgo la convivencia? A ver, cuando tú tienes un partido que puede acabar en la Consejería de Educación, como ha pasado en Murcia, que sea la señora Monasterio la que determine los designios de nuestros niños y nuestras niñas, y sea un partido que tiene como sus claves políticas, señalar al diferente, señalar al vulnerable, señalar a los niños y niñas no acompañados, al colectivo LGTBI, a las mujeres que sufren porque se lo merecen, o a toda esa parte vulnerable de la sociedad, pues claro que está en riesgo. ¿Cree que el clima político actual propicia amenazas como las que hemos visto estos días? Yo creo que son un caldo de cultivo, la crispación, la política del odio, la política de la intolerancia, creo que son un caldo de cultivo que al final va permeando a nuestros comportamientos, y que va permeando una sociedad y que los políticos o los representantes políticos deberíamos de alguna manera poner un muro hacia esos comportamientos que al final permean porque nos estamos jugando no solamente que la señora Monasterio sea consejera de la Consejería de Educación, sino también la manera de hacer política. ¿Cómo queremos que de aquí a un futuro sea la Lex Artis Política? ¿Cómo queremos que el ejercicio de la política cual sea? ¿El de la confrontación? ¿El de la mentira? ¿El del bulo? ¿El del engaño? ¿O realmente que tengamos un caldo de cultivo político que sea un poco representativo de los anhelos de los madrileños y madrileñas, o de la gente en general. Usted comentaba ahora mismo el hecho de poner una pared a esa forma de hacer política. En las últimas horas se está debatiendo un montón sobre el tema de cómo hacer frente a la extrema derecha. ¿Se le hace frente debatiendo con ella? ¿O obviándola? Yo creo que hay dos cosas. Yo cuando hablo de ese muro, creo que ese muro lo tenemos que construir en las urnas. Creo que es un muro que tenemos que construir en las urnas y que la gente sea capaz de identificar los riesgos a los que nos aboca realmente tener un gobierno en el que esté parte de la ultraderecha y un gobierno que tiene una buena connivencia. Como nos dijo ayer el señor Almeida, yo tengo muy buena relación, yo no tengo ningún problema. Luego los problemas los tendrá el colectivo LGTBI, las mujeres, etc. Pero él no tiene ningún problema. Entonces, eso por un lado. Y luego es verdad que hay un debate de qué hay que hacer con la ultraderecha. Si hay que rebatirla o hay que ignorarla. Y creo que hay una parte que tiene que ver con realmente poner encima de la mesa negro sobre blanco cuál es su discurso, cuáles son los riesgos a los que nos lleva ese discurso y por otro lado no caer en sus trampas, no caer en sus provocaciones, no caer en sus ganas de ruido porque es que se alimentan del ruido, se alimentan de la provocación y de la confrontación. No tienen otra cosa que proponernos. No sé si alguien sabe de alguna propuesta que haya hecho Rocío Menasterio cuando fue al mitín de Vox o el otro día, por ejemplo, en la cadena SER. No saben hablar de política. Les aterra tener que hablar de centros de salud, de AMPAS, de colegios, de ratios, de residencias de mayores, les aterra, no tienen esa capacidad. Y un poco también por extensión a la señora Ayuso. La señora Ayuso cuando avala de alguna manera o chalanea con este tipo de políticas y cuando la hemos preguntado por cosas materiales de la vida cotidiana, tanto de la pandemia como de la política madrileña, siempre nos ha contestado también en esos términos, en el término de un insulto a la izquierda, un insulto a la propia manera de hacer la política. Entonces, creo que nos merecemos otra cosa, creo que nos merecemos otro nivel político, claramente. Pero si hay que poner en negro sobre blanco el tema de la gestión que plantea Vox, ¿es necesario debatir con ellos? Sí, es que ellos no traen la gestión a ningún sitio, es que no traen. Pero los debates sirven para ponerlo, para poner eso un poco de manifiesto. Lo que han servido los debates, han servido para poner de manifiesto que no les interesa la gestión, que no les interesa la política, que lo único que quieren es señalar a los niños y niñas no acompañados, que lo único que quieren es confrontar, insultar, boicotear, no. Yo es que creo que tenemos un problema, insisto, ya no solo con la señora Monasterio aquí en la Comunidad de Madrid, también con la señora Ayuso, y es que tenemos una derecha que tiene un conflicto con la democracia, un conflicto desde hace mucho tiempo, y tenemos una derecha que tiene un conflicto con el ejercicio de la política. No sé, es muy difícil hablar de política en la Asamblea de Madrid, y cualquiera que lo hayáis estado siguiendo, os habréis dado cuenta. Siempre al final, siempre lo aterrizan en el terreno del barro, del insulto, de la confrontación. A mí me ha sido casi imposible hablar de política sanitaria en plena pandemia, que han hecho con los fondos COVID, que pasaba con los refuerzos de atención primaria. Me ha sido imposible confrontar ideologías, o confrontar maneras de dar tratamientos a un problema que teníamos en la Comunidad de Madrid. Y por eso, desde Más Madrid, apostamos por otro tipo de política totalmente diferente, ya no solamente en el terreno ideológico de la justicia social, del feminismo, de las políticas verdes, sino en el terreno de la Lex Artis Política, de cómo ejercemos cada uno la política. Y creo que no podemos avalar este tipo de manera de hacer política. Ustedes, el otro día, después del debate, dijeron que con un box echado al monte, no se iban a sentar a debatir. ¿A día de hoy lo mantiene? Sí, claramente. ¿Y por qué no se levantaron antes de la mesa aquel día, por ejemplo? Bueno, por lo que estábamos hablando antes, en esta discusión sobre qué es mejor si confrontarles o ignorarles, yo ese día hice las dos cosas. Confronté a la señora Monasterio, le dije que era una aberración de la democracia, que no tenía ningún proyecto para nada, solamente el del odio y el de la política de la intolerancia, y el del ruido y el del boicot de los propios debates, y además fuimos los primeros que dijimos que no volvíamos a sentarnos con ellos en la mesa. Pero no hay que olvidar que a ese debate la señora Ayuso no vino. Quiero decir que me hubiera gustado saber, y me gustaría saberlo, porque se ha escondido durante todo este tiempo, qué le parece a la señora Ayuso, que la fuerza con la que ella aspiraría a gobernar tenga ese comportamiento en un debate, que es un debate que yo creo que también nos merecemos, los madrileños y madrileñas, que los candidatos nos presenten sus propuestas, nos presenten su falta de propuestas, nos presenten su falta de conocimiento de la realidad, como dice la señora Ayuso, que se le olvidaron 3.000 fallecidos, en fin, que seamos capaces de ver la piel de la política realmente. Y ahora estaba comentando el tema de la señora Ayuso, todas las encuestas hechas hasta la fecha dan una victoria a Ayuso, pero indican que necesitaría a la extrema derecha para gobernar. ¿Ustedes son partidarios de un cordón sanitario alrededor de Vox? ¿Debería el PP aplicar un cordón sanitario alrededor de Vox? El PP, por lo pronto, debería definirse. Estas elecciones se han convocado para que la señora Ayuso gobierne más a gusto con Vox. Ella misma hace un par de días, no sé si en un lapsus o en un exceso de sinceridad, dijo que ella había sido rehén durante estos dos años de Ciudadanos y de Vox. Y lo que nos propone ahora es ser rehén de Vox, lo cual ya sabemos lo que significa. Lo hemos visto en Murcia, lo hemos visto en el Ayuntamiento de Madrid. Ser rehén de Vox significa que al final las políticas que se imponen son las de Vox. Y el problema no es que sea rehén la señora Ayuso. El problema es que somos rehénes todos los madrileños y madriñas. Somos rehénes de estos 26 años de gobierno del Partido Popular y de la ultraderecha. Y entonces nosotros sí que es verdad que creemos que el mejor cordón sanitario es el que vamos a hacer en las urnas, el que tenemos que hacer en las urnas. El que tiene que avalar que no queremos volver a un pasado oscuro de nuestra sociedad, que hemos peleado mucho, que nuestros padres han peleado mucho y nuestras madres, para tener una sociedad libre y una sociedad en la que quepamos todos y en la que podamos reconstruir la Comunidad de Madrid con los madrileños dentro. Y tenemos que elegir cuál es el futuro que queremos y creo que ese es el mejor cordón que le podemos hacer a la ultraderecha. ¿Y ustedes facilitarían un gobierno, una investidura de la señora Ayuso para evitar que los madrileños sean rehenes de Vox? ¿Y por qué no lo evita la señora Ayuso, que es la que quiere gobernar con Vox? Quiero decir, es que podemos caer en la dialéctica y en las trampas de la señora Ayuso de decir, absténganse, yo tengo pulsiones para gobernar con ellos, para que no tenga esas pulsiones, absténganse ustedes. ¿Abstenga usted? ¿Abstenga usted de tener esas pulsiones de gobernar con la extrema derecha? Es muchísimo más fácil, sobre todo porque el bloque progresista va a tener más refuerzo que la propia señora Ayuso. Entonces, aquí el resto, yo no tengo absolutamente ninguna pulsión por la señora Monasterio. Vamos, de hecho, si estamos afrontando esta campaña con toda la energía y con toda la ilusión, es para que la señora Monasterio no llegue a una consejería de educación, que no pase lo mismo que en Murcia y que no seamos rehenes de las políticas del odio y la intolerancia. Me parece tramposa ese planteamiento. Pero, ¿y para que no llegue a una consejería? ¿Ustedes se plantearían facilitar de alguna manera con sus representantes en la Asamblea la investidura de una candidata como Ayuso? Insisto, si el bloque progresista tiene más apoyos, la que se tendría que abstener es la señora Ayuso. Es que es ella la que quiere que llegue Vox, que ha convocado unas elecciones para que Vox tenga una consejería. Nosotros partimos de la base democrática de que, como le dije a la señora Monasterio, Vox es una aberración de la democracia y creemos que no debe estar en las instituciones. Entonces, no nos hagamos trampas tampoco, no caigamos en la trampa de la señora Ayuso, que básicamente lo que nos está demostrando es que quiere gobernar por encima de los madrileños y madrileñas, por encima de todo. Si tiene que ser con Vox o con Vox, si tiene que ser en contra de la voluntad popular de que haya un bloque más progresista, también, hombre, pues no. Tendrá que ser ella la que se decida y sobre todo la que hable, porque a mí lo que me parece es bastante ensordecedor el silencio que está teniendo la señora Ayuso en este respecto. Te quería preguntar, ya pasando un poco al tema pandemia, Madrid ha sido una de las regiones con mayor tasa de mortalidad, con mayor tasa de contagio. ¿Qué tres errores han sido, desde su punto de vista, los más graves de la gestión sanitaria durante la pandemia? Vale. Uno, considerar una pandemia una oportunidad política. Considerar que la pandemia era una oportunidad para confrontar con el gobierno de Sánchez y una oportunidad para seguir haciendo política de espectáculo. Estábamos en una pandemia y teníamos que centrarnos en eso. Dos, seguir horadando el desprestigio y la descapitalización de nuestros servicios públicos. No ser capaz, la señora Ayuso y su gobierno, de reconocer que ha sido el sistema sanitario que ya venía recortado, que ya venía privatizado y que ya venía con las manos atadas a la espalda, que ha sido el único capaz de salvarnos de esta situación. La salida a la pandemia es sí o sí, y era sí o sí, una salida progresista. Era aplicar absolutamente todas las políticas contrarias a las que llevaba aplicando el Partido Popular durante todos estos años. Y lo que ha hecho el Partido Popular es hacer exactamente lo mismo que lleva haciendo. Ladrillos, contratos a dedo, contratos millonarios a amiguitos sospechosos habituales de la privatización y seguir profundizando todavía más en el desmantelamiento de nuestro sistema sanitario. Si en esta pandemia necesitábamos más atención primaria, hemos tenido menos. Si necesitábamos más salud pública, más epidemiólogos, hemos tenido menos. Si necesitábamos que la señora Ayuso fuera a centros de salud, a hospitales, a hablar con los profesionales y a hablar con los pacientes, se ha ido al Cendal, al IFEMA y a hablar con Maniquís. Necesitábamos justo lo contrario de lo que nos ha ofrecido este gobierno. Te quería preguntar, porque uno de los agujeros más negros de la gestión de la pandemia es el de las residencias. ¿Qué modelo proponéis desde Más Madrid para mejorar el sistema de atención en residencias? No sé si más plazas en residencias públicas, no sé si incrementar el control en residencias privadas, no sé si una combinación de ambas cuestiones. Pues mira, es que creo que además la señora Ayuso ya ha dicho que los datos de las residencias no eran tan trágicos. Hemos sido la comunidad que hemos tenido un exceso de mortalidad más alto, el doble que en muchas otras comunidades. Y esto viene de mucho antes, de este modelo de cuidado de nuestros mayores, vendido al peor postor, vendido al mercado del low cost y vendido al mal cuidado de nosotros mismos dentro de unos años. Quiero decir, nuestros mayores al final no son otras personas, es la empatía que podemos tener nosotros con nuestro yo del futuro. Claramente hay que hacer un cambio de modelo, o sea, no se puede vender el cuidado al peor postor y eso tiene que ver con las privatizaciones, con todo lo que habéis investigado aquí desde Infolibre sobre a quién pertenecen muchas de las residencias de mayores que al final acaban en un fondo de inversión o una empresa de otros servicios que no tiene nada que ver con los cuidados, que se materializa en el maltrato de los mayores y que esto venía de antes de la pandemia, con mala alimentación. Nosotros nos hemos reunido con algunos colectivos de familiares y tiene que ver con mala alimentación, malos servicios, unas ratios absolutamente inasumibles de número de enfermeras o de cuidadores por tal, tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que tú decías, un control y unas penalizaciones en una de las residencias en las que fuimos, haciendo cuentas, les sale a cuenta no cumplir el contrato. Las penalizaciones son irrisorias, lo mismo que con la privatización sanitaria, son irrisorias, les sale a cuenta incumplir y maltratar a los residentes. Y nosotros lo que proponemos, por supuesto, son más plazas, 7.000 plazas más, y luego cuidar a los que cuidan. Los trabajadores y trabajadoras de las residencias son trabajadores que están en el extremo de la precariedad laboral. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que planteamos es que nuestro proyecto de la jornada laboral de 32 horas en uno de los sitios preferentes donde lo podamos implementar sea en las residencias, y esto además afectaría a 2.500, 3.000 trabajadores y daría empleo a otros más o menos 600, 700, y entonces darle una vuelta de 180 grados a este modelo. Bueno, sigue manteniendo que habría que haber cerrado la hostelería, como han hecho otras comunidades y otros países, y más allá de eso, ¿por qué el propietario de un bar debería votar a Más Madrid y no a PP o Vox, que son los que plantean menos restricciones en cierre de interiores, etcétera? Pues mira, yo creo que en una pandemia había que ayudar a la economía, ayudar a aquellos sectores que se iban a ver afectados por la pandemia directamente, mientras sacábamos la salud de las UCIs. Esto es lo que el sentido común te hace pensar. A la hostelería la hemos dicho, atraviesa el desierto sin agua, y luego ya cuando llegues al final ya me llevo yo la medalla de que te he dejado atravesar el desierto. Le hemos dado cero ayudas, cero ayudas económicas directas y cero ayudas para que pudieran adaptar sus propios negocios, porque nosotros lo que siempre hemos dicho es, toda la actividad que se haga afuera, toda la actividad que se haga en terrazas tiene un riesgo pequeño, muy pequeño. Toda la actividad que se haga dentro, en los interiores, en lugares donde te tienes que quitar la miscarilla, aumenta el riesgo, con lo cual hagamos controles. Controlemos el aforo, controlemos la ventilación, pongamos filtros, ayudemos a los empresarios. Y aquellos que no puedan, porque al final la disminución del aforo supone una caja que a lo mejor hay algunos locales en los que no les compensa, a lo mejor otros tienen un espacio en la terraza que es amplio. A esos, demosles ayudas directas. Claro, desde el momento en el que tú consideras que una ayuda directa ya hace que la otra persona se convierta en un mantenido insubvencionado, pues claro, tenemos un problema. En otros países y en otras comunidades lo que se ha hecho es ayudar de manera directa a los hosteleros para que puedan aguantar el momento en el que teníamos que estar centrados en cuidar a los pacientes y en cuidar a los madrileños. Es que hemos tenido áreas sanitarias con 1.800 de incidencia. Y yo estoy convencida que los hosteleros que estaban trabajando ahí estaban preocupados y tenían miedo, porque sabían que estaban en un área donde en un momento en el que necesitaban trabajar con seguridad, no podían hacerlo, pero no tenían otro remedio. Les hemos ofrecido trabajar sin seguridad o no trabajar, y no, hay otras opciones. Igual que a los niños les ofrecimos o no comer o comer comida basura. Pues no, hay una tercera opción que es comer bien y hay otra tercera opción que es trabajar con ayudas. Según los sondeos, buena parte de los electores van a votar en clave pandemia, lógicamente. Y según estos mismos sondeos, Ayuso tendría o sacaría una victoria importante. Si el Ejecutivo regional ha cometido tantos errores en la gestión de la pandemia, ¿por qué Ayuso tiene tanto apoyo? Bueno, yo creo que aquí hay tres factores. El primero de los factores es que la señora Ayuso se presenta casi por tres fuerzas políticas, entre que ha absorbido a Ciudadanos y que prácticamente los electores de Vox valoran mejor a la señora Ayuso que a la propia señora Monasterio, pues bueno, tiene eso. Luego, por otra parte, la señora Ayuso lleva en campaña desde hace dos años, y por supuesto lleva en campaña desde el principio de la pandemia. Su campaña ha sido confrontar con Sánchez. Y luego hay un tercer factor que creo que es muy importante y que tiene que ver con que los barrios que más necesitan y los lugares, municipios, distritos del sur y del este que más necesitan a la política, más desapegados de la política están. Y al final, nosotros lo decimos, si quieres las oportunidades del barrio de Salamanca, tenemos que votar como en el barrio de Salamanca. Los barrios del sur tienen que votar como en el barrio de Salamanca. Aquí hay un desequilibrio. Y lo hemos comentado alguna vez, según el informe de FOESA, hay un 16,5% de gente que está excluida socialmente. Una de las indicadores que dice FOESA es si votan. Y toda esa gente no vota. O sea, tenemos un 16% que no se siente incluida en esta sociedad y que la política no le va a dar respuesta. Y eso también influye. Entonces, creo que estos tres factores hacen que... Y luego, bueno, por supuesto, una política de... ¿Cómo se dice? Ay, no me sale ahora. Iba a decir desperpento, no, de espectáculo. La política de espectáculo al final es una política fácil. Ah, pues venga, como me deja tomarme cañas, te deja tomarte en cañas, mientras no puedes llevar a tus niños al colegio, no puedes pasearte con tu pareja si eres homosexual, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es un conjunto de factores y que esperemos que todos los factores se alineen para que el 4 de mayo podamos demostrar que hay una alternativa al gobierno de la señora Ayuso. Vosotros estáis planteando justamente eso, una campaña de movilización, digamos, masiva. ¿Qué errores ha cometido la izquierda tradicionalmente para no ser capaz de activar a su potencial electorado? Porque algo de autocrítica se tendrá que hacer en este sentido. Bueno, nosotros desde Más Madrid siempre, no sé si enmendando los errores o porque lo llevamos en el ADN, siempre hemos defendido dejar de mirarnos a nosotros mismos y empezar a mirar a los problemas cotidianos. Empezar a hacer como los partidos políticos verdes en Europa, que no solamente hacen un cuidado del ecosistema, no solamente hacen un cuidado del planeta y de la biodiversidad y del medio ambiente, sino que trasladan esas políticas también a lo cotidiano, a lo importante, ¿no? Lo que hemos llamado nosotros en nuestra campaña por lo que de verdad importa, ¿no? Que es lo que al final hace que conecte la gente su problema, su problema, lo que no le deja dormir por la noche, con el representante que está hablando de su problema, que no está hablando de otras cosas, ¿no? Y creo que ahora, desde Más Madrid, creo que esa manera de hacer política está teniendo sus avales. Y luego también creo que, y esto se vio además en el debate de Telemadrid, creo que estamos llevando una política dentro del bloque, dentro de las diferentes fuerzas progresistas, de Fair Play, de fraternidad, y de saber exactamente qué es lo que tenemos delante. Y creo que esto el electorado progresista lo agradece, agradece esta unidad de acción, ¿no? Y que seamos capaces de mirar a lo que nos estamos enfrentando en vez de mirarnos a nosotros mismos. Te quería plantear también, lo comentabas antes, el tema de los jóvenes, este lunes el Banco de España alertaba de que la pandemia había empeorado las condiciones de vida de los jóvenes, que ya de por sí eran terribles. Como madre de tres hijos, ¿considera que hay futuro para ellos en la región? Pues como madre de tres hijos me preocupa, claro, me preocupa. Me lleva preocupando tiempo porque desde mi generación, aunque soy joven, pero hay gente más joven, desde mi generación a la siguiente, hay un salto cualitativo muy importante, ¿no? De precariedad, de incapacidad de emancipación, de incapacidad de formar familias, creo que nosotros ya empezábamos a tenerlo un poquito más difícil, pero hemos descolgado uno de los vagones del tren, ¿no? Y entonces tenemos una juventud sin perspectivas, sin expectativas, cuyo modelo laboral es la precariedad más absoluta, la falta de expectativas en un futuro y las dificultades diarias en vivienda, en escuelas infantiles, en emancipación, en preocupación por tus propios hijos, ¿no? Y, bueno, pues sí, es que así es imposible desarrollar una comunidad ni poder plantear un futuro si no metemos a los jóvenes dentro, ¿no? Y básicamente cada vez les tenemos más solos, más arrinconados y más dejados, ¿no? A esta ley de la selva, que es la Comunidad de Madrid y que les hace la vida lo suficientemente difícil como para que tengan más, nosotros, ya vamos diciéndolo, ¿no? Como tenemos el tema de la salud mental, más ansiolíticos en la mesilla que expectativas de futuro. ¿Cómo solucionamos el problema de la vivienda para estos jóvenes? Bueno, la vivienda tiene, es un problema de primer orden en la Comunidad de Madrid. Ayer firmamos con el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas un acuerdo para que el... Primero, se pida al Gobierno central una regulación de los precios del alquiler, pero dentro de las competencias de la comunidad seamos capaces de regular el mercado, que tiene que ver con regular los pisos turísticos, que tiene que ver con regular las casas vacías y que tiene que ver también con regular la vivienda social, de tal manera que los jóvenes no tengan que gastarse entre el 80 y el 105% de su sueldo para tener una vivienda ellos solos, para poder emanciparse, ¿no? Y creo que es un diagnóstico muy claro el de los inquilinos y al cual no le podemos poner el tratamiento de los propietarios. Los propietarios no tienen problema en la Comunidad de Madrid ni en España. Los que tenemos problemas somos los inquilinos. Y en materia fiscal, si ustedes forman parte del Gobierno, ¿abogarían por tocar los impuestos, no tocarlos, como plantea Gabilondo? Primero, respetarlos. Respetarlos significa que no acaben en un altillo, que no acaben en una caja B, que no acaben en un sobrecoste, que no acaben en la empresa del amigo de la red clientelar del Partido Popular, etc. Hacer un buen uso de los impuestos de tal manera que reviertan en nuestros servicios públicos que también están desmantelados. Segundo, tenemos que reequilibrar la balanza fiscal en la Comunidad de Madrid. No puede ser que seamos la comunidad de apadrino a un millonario, en el cual aquí sea la guarida de los millonarios porque saben que aquí les estamos regalando, les estamos haciendo regalos fiscales por valor en algunos casos hasta de casi la mitad del presupuesto de sanidad. Y que todo eso lo que estamos haciendo es que lo estén pagando el otro 99% a base de no tener esos servicios que necesitamos. Entonces nosotros creemos que para tener justicia social hay que tener justicia fiscal y eso significa reequilibrar con urgencia y con importancia. ¡Gracias!